Muy contento de estar en la región, de estar aquí en esta comuna tan significativa para Chile. He venido aquí junto a Jorge Barría, a Hugo Rubilar, a Muñiz Soto, a acompañarlos, a multiplicar nuestro mensaje. De un cambio verdadero, un cambio que no llegó de la mano de Piñera, ni va a llegar de la mano que niña estuvieron 20 años para hacer las cosas. Proponemos un camino distinto y he venido a construirlo con ustedes. Candidato, en la primera instancia, justamente en la candidatura hubo porcentajes muy importantes. ¿Qué significan hoy día estos porcentajes? O sea, creo que el porcentaje fue importante, pero nosotros aspirábamos a construir una alternativa de gobierno. Y en los hechos, esa alternativa, si bien nuestras ideas triunfaron, no ganamos la elección. Habrá que intentar nuevamente, pero hoy día mi prioridad no es ser candidato yo. Mi prioridad es acompañarlos a ellos, a que el Consejo Municipal conozca fiscalizadores, que tengamos más transparencia, mejor solución a la vivienda, que es un temazo acá. Tú le sabes mejor que yo. Yo tengo un compromiso en esta región, lo presenté como ley. Una universidad regional, un sueldo mínimo regional. Ayer propuse en la capital que la pobreza se mediera de manera distinta, pensando en ustedes también. No es lo mismo un subsidio aquí que un subsidio en Antofagasta. Necesitamos entonces una revisión crítica, constructiva. Y ese camino venía a construir el camino del progresismo. Y sí, en el 2012 estaremos presentes los progresistas. Y sí, también en el 2013 en las elecciones estaremos presentes. ¿De alguna forma el movimiento social en la región de Aysén, que fue transversal, fue generalizado, da cuenta un poco de la idea que tiene usted, o la visión que tiene la región de Aysén? Creo que el movimiento social expresó lo mismo que expresamos nosotros en el 2009. Una profunda convicción de que el cambio significa no solamente aumentar los bonos, aumentar los presupuestos. Se requiere bonos, pero también cambiar las reglas, democráticas, económicas. Necesitamos construir de otra manera. Eso significa una construcción más progresista, más solidaria. Chile es un país caritativo. Chile es un país que vive en la caridad y no en la solidaria. Yo quisiera solidaria. La solidaria no es que cada uno da lo que dé la gana. No, no, son reglas solidarias. El más rico, yo, el más pobre. El más sano, el más enfermo. El más joven, el más viejo. Hay temas de suma adversidad que le competen a la región de Aysén, ante otras regiones del país. El tema también de la hidroeléctrica, un tema puntual. ¿Cuál es la posición suya al respecto? Yo siempre he sido adversario de Aysén. Nunca creí en Aysén. Hice campaña presidencial contra Aysén. Es un mal proyecto. Esta región tiene un aspecto productivo y tiene un aspecto turístico. Nueva Zelandia le llegan miles de millones de dólares por turismo contemplativo. Esta región tiene un potencial turístico espectacular. Tiene un patrimonio identitario. Y creo que ha cometido un error el gobierno anterior. Y este gobierno echando adelante con un proyecto que además es perfectamente evitable. Había otro camino. Habían otros lugares. Hay otro camino para la energía. Y además, al final, esta región obtiene, al final, porque protesta, obtiene que le respondan que a lo mejor le van a cobrar más barata la energía. ¡Guau! Y ya era el colmo de los colmos. Que además, tampoco eso había que lograrlo por la vía de la protesta. No, lo que Aysén ha demostrado es la controversia chilena. Crece, crece, crece y sin embargo es más desigual. Crece, crece, crece el país. Y sin embargo, la propiedad se concentra. Esta economía crece y crece. Sin embargo, son los chilenos cada día víctimas de más clasismo. De una sociedad cada día más de castas. Donde la PYO hace la diferencia. Muy bien. Lo del gobierno de Piñera, definitivamente, ya tocó fondo. Todo lo que significa también todo lo que ha entregado como gobierno del país. Mire, cuando hay 10 candidatos presidenciales, un año y medio antes de la elección, es que el presidente está ahí, no mal. Ya está todo el mundo pensando en reemplazarlo. A mí todo el mundo me pregunta si voy a ser candidato o no. Es la gran pregunta que me hace todo el mundo. Es que yo creo que es malo para él. Porque él sigue siendo presidente, ganó la elección, queda todavía un año y medio. Y todo el mundo da por terminado su gobierno. A mí me parece que claramente le ha ido mal. Pero yo, a diferencia de la concentración y la alianza, no. Me alegro cuando a lo otro le da mal. Cuando le da mal a un gobierno, el que le da mal es a los más vulnerables, que dependen del subsidio y compañía. A mí no me gusta este gobierno. Soy de oposición. Pero preferiría que al menos cumpliera con lo mínimo este gobierno, que es la paz social. Y no está generando paz. ¿Oficialmente estamos conversando con un candidato? Nosotros, claro, con muchos. En cada una de las comunas. ¿Usted es candidato a la presidencia? Ah, eso es otra cosa. No, aquí me preguntaba usted. No, acá, acá, acá. Yo soy hoy día, le espero el rostro de un movimiento muy exitoso, que es el movimiento progresista, que se transformó en un partido, que tiene una visión ética de la sociedad, solidaria, ya dije. Y las candidaturas las veremos en su minuto. Pero hoy día son las elecciones municipales. ¿Cuándo llega la posibilidad? Nosotros vamos a estar presentes a los progresistas el 2012 y el 2013 en las elecciones. Pero el 2012 es hasta antes que el 2013. Y ahora mi tarea es acompañarte a ti, a todos ustedes, por ofrecerte una alternativa distinta. Ya vendrá el tiempo a las presidenciales. Yo creo que se equivocan que haya los candidatos cuando ya están recorriendo Aysén con sus candidaturas. Hoy es el tiempo de escuchar, de construir propuestas y soluciones. Esta región merece que se cumpla lo que se compromete. De hecho, nuestro slogan es uno solo. Te lo firmo y te lo cumplo. Que las cosas se hagan.